Baby let me hear fuck and I'll let go like... Hola Tocho Vales, aquí en Puma alimentando Otro Big Play, Amnesia Acabo de levantarme Y bueno, vamos a empezar Justo en los que Uy, que salto en este juego ya una vez A mi tiene, o sea, me gusta la historia y tal, pero no me ha quedado el miedo Así que espero acabarlo cuanto antes A ver, me he quedado aquí Y mi otra puerta Oh, es que Una más Esto Lo voy a aparentar junto por si le das, lo necesito para algo Esto Esto Perfecto Estos son los pesos. Vamos a dejarlo así. Y si, uno abajo, uno arriba, uno ahí. Y la otra. Vale. Este tiene que ir abajo, arriba y en medio. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Este también lo voy a bajar. Ahí. Y otra vez. Vale, este lo voy a bajar un poquito más. Lo voy a bajar. Y otro en medio. Bueno, las dejo así. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Manivela. Eso era un pistón. No lo hago así, pero no van a encajarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Daniel? ¿Es eso tú? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Vale! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No estoy seguro de lo que esperaba, pero tengo una mala sensación sobre esto. No sé lo que yo creo que es el ritual. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No No. 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 No 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 No. 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 Vamos a ver que van a hacer el puente de la esta 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 El puente de la esta